La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de las Mujeres, realizará la edición 17 del concurso Mujeres Jóvenes Talento, que está dirigido a mujeres entre los 14 y los 28 años, habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos. Tendremos abierta la convocatoria del 18 de junio al 14 de julio y la premiación se realizará en el mes de agosto en el marco de la Feria de las Flores. Tenemos algunas novedades, por ejemplo, por primera vez se podrán presentar chicas jóvenes en grupo de más de dos personas y además de eso, las cinco categorías tradicionales va a tener un énfasis en ciencia, tecnología e innovación, que es la marca distintiva de Medellín Futuro. Este año se espera la participación de jóvenes rurales y urbanas y se realizará de manera virtual debido al aislamiento preventivo obligatorio. Este concurso, que se realiza desde 2003, busca exaltar y potenciar las capacidades de jóvenes talentos de la ciudad y las 14 iniciativas seleccionadas y premiadas el 5 de agosto recibirán el acompañamiento de la Secretaría de Mujeres, que las asesorará en la implementación de los proyectos.